Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tenemos que hablar. En esta ocasión me gustaría hablarte de cómo es la lectura dentro de la relación de pareja. Y no me refiero precisamente a la lectura de un libro, me refiero a la lectura de las emociones dentro de la relación. Durante nuestro vínculo de la relación de pareja y el desarrollo de la misma, nuestra pareja va manifestando ciertos movimientos, cierto tono de voz. Tú comienzas a ejercer esta lectura en base al conocimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con la lectura dentro de la relación? Pues me refiero a desarrollar habilidades para poder observar y mediante la observación obtener información dentro de nuestra relación. No sé si alguna vez te pasó o escuchaste que existe este vínculo en la relación que a veces queremos adivinar lo que pasa en la cabeza de nuestra pareja, queremos entender, pero solo utilizamos la observación y evitamos la comunicación. La lectura asertiva dentro de la relación habla de hacer una interacción entre la lectura visual, los gestos, el tono de voz, la forma de hablar, la postura y una verbal para confirmar lo que creemos que nos están informando. Dentro de esta lectura de la relación de pareja existe la manifestación de algunas emociones. Yo te hablaré de las cuatro emociones básicas que son miedo, alegría, tristeza y enojo. ¿Qué te recomiendo? Pues la recomendación sería que indagues sobre estas cuatro emociones básicas para conocerlas, porque evidentemente si no las conocemos, ¿cómo las vamos a identificar? En nosotros mismos y menos en los demás cuando no hay un conocimiento. Si no las conocemos, no las manejamos y recuerda que todo lo que no se habla se actúa. Entonces vamos a comenzar ejerciendo la parte de parte responsable en la relación de pareja, esta parte de conocernos, de interactuar, de empezar a generar esta comunicación que es un emisor y un receptor y no empezar a hacer estas memorias donde hasta incluso nos empezamos a contestar sobre lo que le sucede a la pareja, sobre lo que creemos que le sucede, incluso a veces nos vamos hasta el futuro, creyendo saber en lo que le va a suceder en base a la lectura solo visual y evitando el contacto de comunicación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se genera un conflicto en la relación de pareja? La mayoría de veces se genera conflicto cuando la persona no se siente validada, ya sea en sus emociones, ya sea verbalmente. ¿Cómo es esta invalidación? Pues te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando, no sé si han escuchado esta frase de deja de llorar, no es para tanto, estás exagerando, solo cuando tú quieres y como esas algunas otras que ustedes mismos podrían irle sumando. Entonces, esta invalidación, lo que pasa, lo que logra en la relación de pareja es que la persona comience a retraerse y comience a decir bueno, pues de todas formas no se comprende la emisión de información, incluso hablada no se comprende, la persona comienza a cerrarse y comienza a decir pues esta información ya no la voy a compartir, pues esta información me la voy a quedar. Entonces, es muy importante que esta lectura se base también en la comunicación. Dentro de las relaciones de pareja se trata de hacer un redescubrimiento, se trata de hacer una comunicación, una validación y esa validación incluye incluso no estar de acuerdo en el concepto que puede estar diciendo la otra persona, porque evidentemente pues somos seres distintos y podemos tener formas de aprender, de modificar alguna situación, de establecer el vínculo de formas muy diferentes. ¿Qué pasa cuando en una pareja hay validación? Cuando hay validación, la pareja comienza a generar un vínculo seguro, que es yo me siento respetado o respetada a pesar de que mi opinión no sea la que la persona que tengo enfrente o en mi relación de pareja vaya a aceptar, porque el trasfondo es el respeto para la opinión. Entonces, es bien importante que... Fíjense hasta dónde nos lleva esta lectura y fíjense cómo la podemos poner en práctica en nuestro día a día. Yo te invito a que lo empecemos a transformar, a ejercer, a sembrar dentro de la relación y que si esperamos grandes resultados, pues estos grandes esfuerzos, estas grandes estrategias nos pueden llevar tal vez al resultado que buscamos. El leer a tu pareja implica hacer, el leer a tu pareja implica conocer y evidentemente cuando no haces, no observas y no conoces, la interacción se modifica. Me gusta mucho una frase de Albert Einstein que dice que si quieres conseguir resultados diferentes, comiences a hacer cosas diferentes. Entonces, te dejo con esta frase, espero que alguna de estas herramientas te sirvan. Déjanos tu comentario, recuerda que nos encanta escucharte. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.